Los invito a que lean mi columna El Precio de la Fama, que les voy a platicar sobre Wendy Guevara, su presencia en el Palacio de los Deportes al lado de Madonna, por qué se peleó con Juan Pablo Medina, que le andaba quitando sus lugares. También les voy a platicar de Nicola Porchela, que dice que él está muy enfocado en su carrera y que ya no quiere más escándalos, pero hay un lío familiar, aquí se los voy a contar. Esto y más en mi columna, no se lo pierdan.